Hola amigos, nuevamente llegamos al fin de semana y como siempre tengo el gran gusto de acompañarlos en los primeros 60 minutos del día sábado, con mucha música, con estrenos, con anticipos, con saludos de productores de todo el mundo, con el apoyo de cientos de sellos discográficos que me envían todos los días música para escuchar y seleccionar, para luego llegar a Ultra Electronic Station y compartir las canciones con ustedes, un poco de todo, varios estilos mezclados en un programa de radio llamado Ultra Podcast, es el momento de escuchar, de bailar, subir el volumen y disfrutar, soy Pablo Prado, sean todos bienvenidos. Ultra Podcast, suena Pablo Prado. Ultra Podcast, suena Pablo Prado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Pablo Prado. Gracias. Ultra Podcast suena Pablo Prado. Gracias. 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 Ultra Podcast y 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 ultra podcast suena Pablo Prado y 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